¿Cómo se reunieron los trabajadores y sindicatos? 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 ¿Cómo se reunieron los trabajadores y están atacando las FP? ¿Por qué los pacos que están acá al lado y los milicos tienen una previsión? que se aseguran las vidas mientras nuestros abuelos tienen que trabajar hasta los 80 años. Nosotros todos vemos cuando regan en las plazas la abuelita. Esta abuela está mal. Besos más que esos, no porque le guste el queso, pero se derrite a tus labios de morrones rojos. Amor de poetas, ese punto. Da lo mismo si son cisnes, cuello negro, osos hormilleros. La vista sigue fija, el corazón con sus barricadas quema, quema, quema. Y tus pumarajos, para no decir pollo, ansios mis encías o ese chicle masticado sabor a fruta. Que lenguástica es la vida, ¿verdad? No culte la fe, no sea calcetín con papas, sea pantis con aberturas del arte humilde o sea pantis con hoyos. La sal con membrillo después del charticán con dos huevos. Me da igual, pues igual te beso. Después de cuatro empanadas de queso, cuatro empanadas de pino, dos terremotos, un churrasco, igual te beso. No como si fuese la última vez. No como si fuese la última vez, sino como la primera. ¿Por qué no tan solo de penetración vivirá el hombre? ¿Por qué no tan solo de penetración vivirá el hombre? ¿Por qué no tan solo de penetración vivirá el hombre? Sino del mejor besuqueo, contacto labial, piquito, ósculo santo, calugazo, ataque, baboseo, flujo salival, con lengua, al pillarse chino, al semáforo, la botellita, al papá y la mamá, al doctor. O comerse, atragantarse, saborearse, tan animalísticamente. Te quiero, sí, te quiero, te quiero, sí, te quiero, te quiero comer, comer, sí, comer, a las 2 de 30 p.m. hasta las 30.12 m.p. Al merlot, con frutillas, pero no soy jote. Así que no mezclen, no mezclen, no mezclen el vino con Coca-Cola, hace mal esa hueá, produce cáncer. Si quieren tomar vino, tomen vino solo. Sin poder hacer, si de la verdad les partiera caer. Pasan montañas que no dan la ropa, comparado a brazos de tu madre, aún así no eliga a la persona adecuada. No sube el volumen, oídos familiar, entregando perfecto, buscando y te escuchen. Teniendo inmenso mar, sigues nadando dirección al peor cardumen. No dudes, el que caiga en el mismo texto, ojalá que Dios te ayude. Ya que te haga lluvia, teme y mejor regar. Aprendizaje en tus manos quedan, sacarle solución, liquidando el problema. Y danos aureos con brazos largos atacando tus hojas a la distancia. Tú de frente escribiendo en ellas, apenas soy tu buena instancia. Porque jurás hijo, tiempo del vil depredador, entrometido, venenoso consejo depurador. Detrás de diez palabras, diez son consentido herir, descalificador. Tú la persona correcta basta. Cambiar gusto de maldita, sabor dulce, extraña, extra extrañamente. De tu mente saca dulce sabor de venganza. O perrimo dicho, fijo, quédate con los conocidos. Aviso, más puros oídos de apoyo, verdaderos son. Los de tus hijos, es límite conectando con la arena. No encontraría o así es anónimo que no lo encuentra cualquiera. Mentes secas por dentro y por fuera, brebaje de buenos pensamientos ya no les queda. El fin que conectando con la arena no encontraría o así es anónimo que no lo encuentra cualquiera. Mentes secas por dentro y por fuera, brebaje de buenos pensamientos ya no les queda. El raposo que forma el jugador por ganar, darías la mejor apuñalada salón. Aprendiendo, teniendo resultado, mismo error, jamás hacerlo y al fin le diste el grano. Su contenido está podrido, corrosivo, degenerando, arrasando todo lo construido. El chasquido abre ya los ojos, amigo mío, obteniendo equipamiento contra falsos. Bañar a yacer otro día y despadir como referencia. Sabrás que hiciste lo correcto para tu vida. Y en donde corresponde, desfocado de lo real, finicio te pondría como nombre. Es fumándosearte, de guiarte, de distintos caminos sin perder tu norte. Y ahora te veo más que abrazando postres. Pidiendo cariño por caridad, descarado pidiendo ya pa' una vez más. Tarde quisiste atinar subliminales mensajes. David diría en que contigo no se podría fiar. Mediéndote con la mujer de tu mejor amigo, ya para ti no es traición, que es peor. Infectas a todo lo que rodeas, todo por tu sueño de manipulación. Todos los días la gente se arregla el cabello y porque tú no el corazón. Llegué para lo hijo, pero lamentablemente tú no serías la excepción. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Es fin que conectando con la arena no he encontrado río, así es anónimo que no lo encuentra cualquiera. Mente secas por dentro y por fuera, repájate buenos pensamientos y ya no les queda. Es fin que conectando con la arena no he encontrado río, así es anónimo que no lo encuentra cualquiera. Mente secas por dentro y por fuera, repájate buenos pensamientos y ya no les queda. Y ahí fuera, fuera, y fuera, te invito pa' afuera. Y era, y era, y aunque tú no quieras. Y aún así sigues pidiendo por favor ficticio ya tú eras. Mente secas por dentro y por fuera, y 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 fuera. Y aún así, de la periferia, llega este renguino contando la pulenta que nos sale la L. Los pagos se la jalan y las casas se nos llueven. Compas se conforman con lo que tienen. Mientras el rico tiene todo lo que quiere. Sobrevivir cuando tiene esta vida se puede, no, yo ya lo sé. A este sueldo indigno punto le sobran como veinte días del mes. Hasta cuando seguimos aguantando que nos sigan humillando por el suelo. Somos más y más armas tenemos. Pero la enajenación nos tiene hasta el cuello desclasado. Los pagos tienen a toda mi gente con su pan y circo como cual detergente. Te lavan el cerebro a toda su mente. Y tu suerte no es porque Dios lo quiso, sino porque el FP lo hizo y lo quiso. Lo hizo y lo quiso. Yo hizo pelo griso, lo hizo y lo quiso. Y un paso hacia atrás y cuatro pa' delante. Jamás me callaré aunque quiera matarme. Yo seguiré con paso firme en todas partes por delante. Mi clase sin ningún trance. Un paso hacia atrás y cuatro pa' delante. Jamás me callaré aunque quiera matarme. Yo seguiré con paso firme en todas partes por delante. De mi clase sin ningún trance. Un paso hacia atrás y cuatro pa' delante. Y cuatro pa' delante. Siempre pa' delante. En la memoria está Raúl y Tamara. Mirábamos al choque y siempre damos cara. Se devolverá cada bala. Mi canto quisiera que volara como lo hacía el del Víctor Jara. Y aunque no lo conociera, también quisiera ser como Manuel. Cuando él galopiaba y la valentía de los hermanos Vergara. Hoy en la tarima y mañana en la barrigada. No le haré un canto a la revolución. Mejor les cuento cómo son las cosas en mi población. Donde cada día crece más el más contento. Mira mi hermano, dime que es más violento. Que el obrero se lleve el 10 por ciento. O el empresario que no hace nada se lleve el 90 por ciento. O miento cuatro, te miro y yo me siento. De romperte en el cráneo un bloque de cemento. Es tremendo lo que pasa acá. No hay dinero tan terrible de flaca la vaca. Solo hay papelina de pasta, a ver contrasta. Esto pasa en las poblaciones altas. No hermano, no, no pasa nada. Acá abajo algo anda mal. Y doté porque en bote nada va a cambiar. No queda nada más que luchar. Dejadir y derribemos juntos el sucio capital. El sucio capital. Pa' mí la vida no es solamente existir. Sé que viene algo más bueno que se pueda compartir. Prefiero estar resistiendo antes que dormir hasta el fin. Porque acostumbrarse es otra forma de morir. Pa' mí la vida no es solamente existir. Sé que viene algo más bueno que se pueda compartir. Prefiero estar resistiendo antes que dormir hasta el fin. Porque acostumbrarse es otra forma de morir. El camino acá en Santiago cada vez hace más duro. La pena cuando pienso en lo que viene pa'l futuro. Si al final sé que me sirve tener una vega estable. Si cuando llega la noche igual me siento miserable. Trabajando todo el día y el costo de vida en alza. Cuando llega fin de mesa muchos nunca les alcanza. Como si no sintiera, como si no supiera. Que los poderos sonríen mientras el pueblo desespera. Porque la salud es mala, la educación es mala. Porque pocos tienen mucho y muchos se quedan sin nada. De que paso se arme a hablar, si reprimen cada día. Empresarios ser los machos con la puta policía. Que querían que dijera, siento paz allá en la puebla. Donde faltan hospitales, pero los enfermos sobran. Donde nos organizamos y damos cuenta del tirano. Con respeto, con amor. Y es por amor, cada acción. Pueblo pobre está en cada parte del corazón. Aunque a veces lleguen balas de los burgueses. Esta clase permanece de pie. No lloraremos al que se fue. Si no lo vengaremos con la fuerza de la historia. Ni con amor y gloria en su nombre llegaremos a la victoria. Aunque en el camino nos bandera la gloria. Los misiles no cambian su trayectoria. Jamás te olvides de eso. Si un compañero está preso. Es por el amor inmenso a la clase explotada. La misma de época pasada. La de madres cansada. Los que murieron por españoles y su sucia espada. Obteniendo táctica de una historia réplica. Oye, raperos, el obrero es de tu misma clica. Pa' mí la vida no es solamente existirse. Que viene algo más bueno que se pueda compartir. Prefiero estar resistiendo antes que dormir hasta el fin. Porque acostumbrarse es otra forma de morir. Me quedé sin aire, cabrón. Vale, esa era la presentación. De doble sentido. Escapié de esta vida. Se me derrumbaba. La taquita no encontraba. De repente caminaba por las calles atormentadas. Buscando la salida de esa pena. ¿Quién me desespera? Ya no hay tranquilidad en este infierno. Llamado vida, pero no es vida. Vivimos para trabajar y no para vivir. Hacemos para sufrir, pero también para crecer. Aprender a saber que parece dolor. Que en muchas ocasiones nos quita el sueño. Y nos rompe el corazón. Y nos rompe el corazón. Y nos rompe el corazón. En acción yo me pongo a pensar. Todo lo que alguna vez pude soñar. Y aquí me encuentro con mi realidad. Que me hace puro mal, ya. Que me hace puro mal, ya. Pero sí que igual, yo me mantengo con mi ideal. Muchas metas por lograr, ingleses pocas por callar. No te atrevas a venirme a desafiar. Porque todo lo que anhelo no termino por lograr. Y así no paso por cerrando bocas en el pasar. Todo lo que vivo hoy en día lo disfruto con la libertad. Que no tengo que esconder mi personalidad. Aunque a veces me juega en corte. Porque a la gente le asusta y que le diga la verdad. Tanto de mi cabeza llevo una gran maestra. Que me he enseñado a meditar. Y pensar que la gente en algún momento se va. Por más que a consumir es de tu propiedad. Todo se va en esta vida se va. Todo se va. Despertar a mi celeste a todos los que nos stand en el arco del undueve Y además, en el escenario a todos nos snañan en showers que te van a No se puede llegar a la vuelta, no se puede llegar a la vuelta.